Brevemente relacionado con la reunión que acabamos de terminar, con el señor General Mejía, Comandante de las Fuerzas Militares, el Director de la Policía Encargado, General Restrepo, los comandantes tanto del Comando Conjunto del Suroccidente como de las Fuerzas Locales de División, de Brigada y de la Regional y Comando Departamental de Policía. Sobre los temas de seguridad en Norte del Cauca y Sur del Valle estamos en varias decisiones. Primero, la red de aliados se va a multiplicar por tres. Hoy tiene alrededor de 500 aliados. Para el 30 de junio debe estar en 1.500 con el fin de que en las zonas rurales de los distintos municipios de Norte del Cauca y Sur del Valle haya acceso a la seguridad de inmediato. Se puedan reportar hechos o se puedan prever hechos en esas zonas rurales. De manera que tanto comandantes de ejército como de policía están ya en la implementación de esa instrucción. En segundo lugar, vamos a reforzar el Comando Conjunto que hay para Norte del Cauca y Sur del Valle con refuerzos de la Dijín de Policía y de Equipos Técnicos de Inteligencia de la Fiscalía General de la Nación. Esa es una instrucción que se ha dado ya desde los primeros días de este año y que será reforzada por el señor Fiscal General también en los próximos días. En tercer lugar, le agradecimos de manera muy explícita a la Fiscalía la individualización de las personas que atacaron a nuestros hombres de la Fuerza Pública y que hoy están en detención. Esperemos que esa detención sea confirmada por las autoridades judiciales. Solo mediante la individualización de las responsabilidades se puede enviar el mensaje claro de que a la Fuerza Pública hay que respetarla. Y al mismo tiempo, en esa reunión, reivindicamos la manera como reaccionó la Fuerza Pública. De inmenso respeto por los derechos, inclusive de esas personas que estaban atacándolos indebidamente. La Fiscalía va a continuar colaborándonos en eso. El General Mejía me ha informado igualmente que se harán las denuncias internacionales correspondientes, como se ha hecho en otros casos, tanto en el ambiente interamericano como en el internacional. La cantidad de recursos que tenemos a disposición del norte del Cauca y del Valle se va a mantener. Son 1.300 efectivos que estarán allí a disposición de fuerzas militares y de policía. Para los eventos que se puedan presentar, continuando con su manera de hacer las cosas de un gran respeto por los derechos de las personas, cualquiera que sea su calidad social, étnica o regional. Lo segundo que quiero compartir con ustedes es el último boletín de acciones del Ejército de Liberación Nacional. Desde que se terminó el cese al fuego, hemos tenido 12 eventos, todos ellos en el oriente del país, todos ellos en departamentos de frontera, con excepción de Casanare, pero que regionalmente hacen parte de un mismo bloque. Hemos tenido entonces cuatro voladuras de infraestructura petrolera. Una en Banadía sobre Caño Limón Coveñas, otra en Cañahuata sobre Caño Limón Coveñas, otra en Bicentenario, Pozo Cupiagua, y otra en la vereda del Porvenir de Arauquita sobre el Caño Limón Coveñas. Igualmente, el lanzamiento de una granada de los infantes de marina, que ya fue reseñada por los medios. Afortunadamente, los dos infantes están fuera de peligro, atendidos en un hospital de la institución. Tuvimos también la muerte, el asesinato de un soldado en la base militar de Puerto Lipa, en Arauca, por parte del Frente Domingo Lain, a través de un francotirador. Ese disparo le perforó el casco de seguridad a nuestro soldado y falleció. No, hemos enviado los correspondientes condolencias a su familia, a la familia de este héroe de la patria. Y en el día de hoy hemos tenido un hostigamiento, hemos tenido dos hostigamientos, uno en Oru y otro en Saravena. Las unidades en ambos sitios se reportan sin novedad, fueron hostigamientos de menor intensidad, pero al fin y al cabo, actos terroristas por parte del Ejército de Liberación Nacional. A las fuerzas públicas, el señor presidente y yo mismo, hemos dado la instrucción de que una vez terminado el cese al fuego, se reanudan las operaciones contra el Ejército de Liberación Nacional, con toda intensidad y esperamos con toda contundencia. Muchas gracias. Señor ministro, ¿se rompe definitivamente el diálogo con el ELN? ¿Ya no vuelve a haber messi? No, lo que está por el momento suspendido, roto, es el cese al fuego. El presidente toma las decisiones sobre el diálogo. ¿Hay la posibilidad de que la iglesia medie? ¿Estamos en eso? No, tampoco es mi tema, pero por supuesto, si la iglesia quiere ayudar, bienvenido. Pero ustedes, por ejemplo, hacen un llamado, ¿les conviene también para salvar vidas de soldados? Por ejemplo, que se haga un cese al fuego, hacer un llamado para que... Nuestro oficio es cumplir la Constitución y es estar presentes como fuerza pública, como fuerzas militares y policía, en todo el territorio nacional, persiguiendo a todo colombiano o extranjero que viole la ley o la Constitución. En esas estaciones. Es que mientras estábamos en la reunión me pasaron la información de dos hechos muy importantes en materia de lucha contra el secuestro. En la Guajira, en un sitio rural de la Jagua del Pilar, fueron rescatados en una acción conjunta del GAULA de Ejército y la Policía Nacional, dos personas que habían sido secuestradas y fueron rescatados con plena integridad de su vida y de su salud. Entonces, mi felicitación tanto al GAULA como a la Policía Nacional. Y en el Cauca, allí en Santander de Quilichao, esta mañana se impidió el secuestro de una familia. Hay una estación de gasolina. La Policía Nacional impidió ese secuestro. Se están haciendo las... Hubo un enfrentamiento con disparos y está haciéndose el seguimiento de los perpetradores. En ambos casos, la primera hipótesis que tenemos, la más probable, es de delincuencia común. Y en ambos casos están los operativos de persecución. Muchas gracias.